Rosa Negra Puedes esperar cualquier cosa de ellos Capítulo 137 Mamá, ¿cuándo te vas a dar cuenta de eso? Me enojo tanto contigo porque pareces no reaccionar Mamá, ¿cuándo me vas a entender? ¡Narin! ¡Narin! ¡Narin, ¿qué hiciste? ¡Ven, Kendall, ven! ¡Baja y enfrenta tu pecado! ¡Todo mundo venga! ¡Eminente, juro que yo no seré como tú! ¡Ven, mira, mira! Yo sé lo que contiene Esa carta La carta de suicidio de Narin ¡Narin, cielo y tierra temblarán! ¿Ves un robo que una persona le quite a una madre a su propio hijo? ¡No! Terminemos la plática que quedó pendiente Madre, ¿a dónde vas? Con la única persona que puede decirme qué pasa aquí Mamá, ya, por favor Deja que estas personas se vayan ¿En serio, Ada? ¿Cómo esperas que haga esto cuando tengo tantas preguntas en la cabeza? Tus preguntas nunca terminarán Ya no puedo soportar, mamá Puedes hacer una pregunta ¿Pero tendrás respuesta? ¡No! ¿Buscas lo que te corresponde y lo tienes? ¡No! ¿Rusgar? Madre Rusgar te necesita a su lado Nosotras te necesitamos Por favor, déjalos que se vayan ¡Que hagan lo que quieran! Ven Caminada Varan, ¿de qué habla? Dice que ella no lo sabía Está enojada Me malentendiste, Aise ¿Qué malentendí, Varan? ¿Cuál de tus palabras no entendí? ¿No dijiste que te vas? ¿O me confundí y no dijiste eso? Aise No sé qué haya pasado entre ustedes, pero Varan no quiere que te enfades Eso te lo aseguro ¿De verdad? ¿Cómo estás tan segura de eso? ¿Qué? ¿Cómo lo sé, Aise? Porque por él estás en la escuela Por eso lo sé No lo hubiera hecho Por lo menos de esa manera no opinaría sobre mis acciones Aise, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te comportas así con él? Él deseaba tanto que fueras a la escuela Deja de ser tan injusta ¿Por qué siempre me tratas con esa actitud? ¿No te das cuenta del esfuerzo que hago? Sí, lo veo Y me doy cuenta de hasta aquello que no debería ver, mamá Vi que no miraste a la cara a mi padre Vi cómo querías divorciarte de él un día antes que muriera He visto cómo has ignorado Ya, mamá, 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 mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso también lo veo Y veo que esa gente no nos quiere aquí desde el momento en que llegamos ¿Por qué tú no lo ves, madre? ¿Por qué? Ada ha sido testigo de todo lo que hemos pasado desde que llegamos. Me he sentido tan sola. Pero eso no me ha importado. Porque tengo a mis hijos a mi lado. ¿Qué otra cosa más valiosa que ustedes? Tú, Maya, Ruzgar, son los que importan para mí, Ada. ¿Sabes que tengo una hija? Es la chica más hermosa, arisca, obstinada. Y muchas veces impulsiva. Pero me ama y confía en mí. Si algún día la ves, dile que la extraño tanto. Que extraño abrazarla. Acariciar su cabello. Y llenar su cara con mis besos. Dile a mi hija quién esperaba que perdonara la traición de su padre. Que su madre reza todas las noches. Para que ella nunca tenga que sufrir el dolor de una traición. Porque cuando una mujer es traicionada, todo ese enojo recorre su cuerpo. Todo ese dolor tiene que tragárselo. Y pierde la confianza en ella misma y siente que todos van a engañarla o traicionarla. Y está molesta, enojada y resentida con todas las personas. Porque cuando una mujer es traicionada por el hombre que ama, siente que ha muerto por dentro. Creer en ese hombre es creer en el amor. Su confianza en él es su confianza en sí misma. Así que... Cuando esa confianza es destruida, ella también se derrumba. Solo sobrevive a ese gran dolor. Para pedir ayuda. Buscar quien la salve y sostenga su mano. Nada, estoy muriendo. Sosten mis manos. Ahora, es tiempo que me las paguen. Quiero saber, ¿por qué el idiota de Kazim está cerca de ti como cuidándote? Te sacó a escondidas del hospital. Llamó a Ebru y se atrevió a detenerme cuando iba a golpearte, ¿eh? No sé. Quizá él sí tenga corazón. Quizá lo único que busca es protegerme de tu ira. Ah, de eso te estoy hablando. ¿Por qué te está protegiendo? ¿Por qué te buscó por todos lados para que fueras al doctor, ah? Auslem, dile lo que quieras. Pero deja en paz a ese hombre. Tú entrabas y salías de esta casa mientras muraba... Váyate, Melek. Se te está soltando mucho la lengua. No tomes tanto valor solo porque te ignoro. Me das lástima. Te juro que vas a morir muy pronto. No te preocupes, Kendal. Gracias a ti, Auslem y yo experimentamos de cerca la muerte. ¿No lo recuerdas? Que fuiste tú quien trató de quemarme viva. Mi madre no sabe nada. Yo he guardado silencio por una razón. Y esa no tiene que ver con la piedad. Debería saberlo. Han pasado demasiadas cosas. Una tras otra, señora. Deje de pensar en lo mismo. Emine, tráeme un vaso con agua. Y dile a Auslem que venga, que necesito hablarle. Escuche. ¿No se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo los vamos a detener a todos? Lo último que hizo Auslem despertó las sospechas de Bru. Y ella sigue preguntando. ¿Qué haremos? No sé, quede callada. ¿Qué va a pasar ahora? Dígame algo. No puedo creerlo. Por el momento, Kendal ha callado, pero... Auslem habló y sin duda le seguirá Firat. Murat, ¿sabe lo que me dijo Murat en su lecho de muerte? Ahora lo creo. Te has convertido en una madre de verdad, Marín. Pudo haber guardado ese pensamiento para él. Pero después de mí entró Ebru con él. No le comentó que yo estaba ahí. Desde mucho tiempo antes. Entonces, prefirió guardar silencio. Murat decidió callar la verdad, así que ahora nada debe saberse. Marín, si Murat no dijo nada, no fue por ti. Aunque te empeñes en negar esta verdad, Murat solo amaba a Ebru. Ebru estaba devastada al enterarse de que él tenía una segunda esposa y un hijo mayor. Murat estaba aquí, pero Ebru quería divorciarse. Ay. Su motivo era una segunda esposa y su hijo. Murat murió con el secreto. Porque no quiso que su esposa Ebru lo recordara como el hombre que le arrebató a su hijo. Y si tú amas al mío, te pido que esto lo entiendas y no confundas las cosas, Narín. Señora, ¿de qué está hablando? De la verdad, Narín. Te pido que veas la verdad. Mírala. Te agradezco, Emine. Otlem, la señora quiere verte. De acuerdo, iré. Hoy todos en esta casa quieren hablar. ¡Todos! Melec. Murat te dijo algo que todavía no me has dicho. Sé que sabes algo más. Ya no me lo ocultes. Aquí pasa otra cosa. Melec, dímelo. Mi madre te mandó a llamar. Apúrate. Lo averiguaré. Ya lo verás, Melec. Tarde o temprano. ¿Dónde has estado, hija? Muy lejos. Estaba tan lejos que ni siquiera sabía dónde estaba mamá. Pero ya estoy aquí contigo. Cada vez que te gritaba me odiaba a mí misma. Siempre me decías que no culpara a nadie más por mis palabras y siempre me sentía tan culpable. Así fue. Lo siento mucho, de verdad, mamá. Lo siento. Está bien. Está bien, hija. Te quiero tanto. Eso lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé. Creo que hubiera hecho más daño de no ser así. Así es. Murad solo amó a Ebru, lo sé. Eso lo acepté desde hace mucho tiempo, señora. Pero Murad no guardó silencio solo porque se preocupara por Ebru. Murad también pensó en Barán al hacerlo. Sabía que Barán se pondría muy triste al saber esa dolorosa verdad. Ahora le pido que me diga algo. ¿Por qué todo mundo me está dejando sola en esto? Me buscaba, señora. Sí, hija. Siéntate. Narín, sal, por favor. Pero... Narín, sal. Emine. Revisa qué hace a Sim que, con tanto ruido, debe estar asustado. El bebé puede presentar algunos problemas. Tenemos que realizarle algunos análisis. Por la condición de su hijo Asim. Cuando algo malo le pasa a las personas, es porque Alá así lo ha dispuesto. Detente, Kendal, o ese mal caerá sobre ti. ¿Asim? Siento mucho lo de tu auto. Mamá, rompió un vidrio. ¿Ya lo arreglaste? Ah, sí, me olvido el auto, ¿sí? No lo voy a llevar a reparar. No me importa si quieren venderlo o dejarlo aquí. Mi tío... Tu padre hará algo. Y hay que ver lo del permiso de conducir. ¿Hebrú? ¿A dónde irás? Hablarás con Firat, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a tu madre? Hijo. Tenemos que irnos. Hay que trabajar en la fábrica. Vamos. Ya, prepárate. ¿Qué le pasa a tu madre? Solo hablamos de los plantillos. Como si yo entendiera algo de eso. Tu padre se la pasa hablando y yo escucho. Así voy a subir. ¿Le avisas? Hola, Ada. ¿Pasa algo? Nada. Ahora estoy mejor. Pero hay algo que nos preocupa a mi mamá y a mí. Ala, ¿cómo qué? No lo sé. Pero siento que nos están ocultando algo. Tiene que ver con mi padre. Esperaremos a ver qué sucede. ¿Tú cómo estás? Ahora estoy con Denise. Está un poco enojada, pero estamos platicando. ¿Te llamo más tarde? Claro. Nos vemos. Adiós. Eso no era necesario. ¿Qué? Contarle a esa chica que estoy enojada. Odio que los extraños se enteren de lo que pasa en mi vida. Denise, no tienes por qué enojarte. Además, Ada es mi novia. No la conozco. No, Denise, por favor. ¿Pasa algo, Kendall? No, nada. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero sé que me ocultas algo. ¿El doctor dijo algo de nuestro hijo? No, para nada. Solo dijo que no estés mucho de pie. Tú, cuida a tu hermana. Voy a tener esta conversación solo una vez. Después de esto, no diré nada. Ni intentaré detener a Kendall. Cuando llegaste a esta casa sin nada, yo te consideré como una hija más. No hice distinción alguna y hasta te protegí de los enojos de Kendall. Decidí ser tu madre porque tú eras huérfana. Tanto tú como yo hemos tenido que experimentar un dolor muy grande. La pérdida de un hijo. Ahora no puedo entender cómo quieres que alguien más sufra ese terrible dolor. Esa muchacha a quien defendí y acogí en mi propia casa, a quien llamaba a mi hija Uslem, no puede ser tan cruel. No lo creo. No voy a permitir que alguien más sufra lo mismo en esta casa. Sin importar qué es lo que sepas o lo que no sepas. Si quieres continuar siendo parte de esta familia, no intentarás nada. Cuando salgas de esta habitación, olvidarás todas tus intenciones. ¿He sido suficientemente clara, Uslem? Varan está en su habitación. Él regresa. Así que no quieres contestarme, Kassi. Está bien. Está bien. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Risa, ¿Kassime está en la fábrica? No, señor. Le dije que fuera a Adana por las facturas. Y en lugar de eso, se quedó con Salmán y estuvieron platicando mucho tiempo. No puedo informarle qué tanto hablaron. Pero no se preocupe, señor. Risa está trabajando. ¡Estoy vigilándolo! ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? Así que estás con Salmán, Kassim. Vamos a ver. ¿Qué dices al respecto? Si estás con él porque yo te lo dije o fue por ti. Vámonos de aquí, porque ya todos me tienen harto. Hola, ¿qué pasa, Narin? Te he marcado muchas veces. ¿Por qué no contestas el teléfono? Estaba en el taller y olvidé el teléfono. ¿Qué pasa? Ebru sospecha que le estamos ocultando algo. Salió de la casa y creo que va a verte. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Cuando Kendal encontró a Oslem en la casa, sucedieron muchas cosas. Oslem abrió la boca y dijo, hablemos de cuando Varan llegó. Y fue por eso que Ebru comenzó con sus sospechas. Firat, te pido que hagas algo. Que Ebru deje de buscar respuestas. Por favor, haz algo. Te lo pido. Entiendo. Sabíamos qué ocurriría. Yo he guardado silencio. Mi tía lo ha hecho. Hasta Kendal ha callado. Pero no Oslem. ¿Qué estás tratando de decirme con eso? Dime. ¿No piensas hacer nada? Tú también vas a dejarme sola en esto. Ebru está aquí. Tengo que colgar. Espera, no cuelgues. ¿Qué pasa, Firat? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué dejaste de hablar con Narin en el momento en que entré? Te estaba advirtiendo. Ella sabía que venía para acá. Firat, ¿por qué todos me tienen tanto miedo? Ebru, por favor, cálmate. Solo era una llamada. Ambos sabemos que no era solo eso. Firat, algo pasa desde el momento en que llegué. ¿Cómo qué? Ah, Oslem quemó la cuna de Sibel. Y le decía que enfrentara su pecado. Está la carta de Narin y lo que Kendal dijo. Algo pasa constantemente en esa casa. Te juro que así es. Firat, dime qué es lo que me esconde. Te lo suplico. Por favor, sé que eres el único que no me engañaría. Ebru, escúchame. Ellos no están escondiendo nada. ¿Por qué no lo crees? En serio, nadie te está escondiendo nada. Señor Megrí me hizo cargar este pecado. Me pidió jamás revelar el secreto. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué hago? Oslem, aún estás muy débil. No deberías salir. Descansa. ¿A dónde vas, madre? A la tumba de tu padre. Pues yo te acompaño. Está bien, pero cúbrete la cabeza. Me entendiste lo que te dije, ¿verdad? Sí, lo entendí. Que descanse. ¿Qué haré contigo? Asim. Rusgar extraña mucho jugar contigo. Sí. Vayan a jugar. Asim, juega con Rusgar. Mira, él te extraña mucho. Rusgar, ¿sabes qué estoy escribiendo? Tú enséñame a hacer lo mejor. Ven. Anda a Rusgar. Ay, mi querido hijo. Hada, gracias. Larín, ¿a dónde vas? No entiendo por qué lo estás defendiendo. Vara no ha hecho nada malo. Por favor, tranquilízate. ¿Quieres que me calme? Bien. Pero te voy a decir todo lo que me está molestando, hermana. Puedes decir lo que quieras, pero Vara no te ha hecho nada. Lo que quieras decir, dilo ahora. ¿Por qué te empeñas en defenderlo? No tiene que ver con él, sino contigo. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Y me lo preguntas? ¿Cómo puedes olvidar algo que yo no puedo? Olvidar a quien traes en tu vientre. ¿Qué tiene que ver mi hijo en todo esto? Todo, tiene todo que ver. ¿Qué pasa, Emine? Es una pelea de hermanas. ¿Y si voy a ver? No, niña, no. Entre hermanos no hay que meterse. Anda, vámonos. ¿A dónde? A la tumba de papá. Mírame, Aisei. Di lo que tengas que decir y dilo ahora. Te lo diré si así lo quieres, hermana. Reaccionas igual que ellos. ¿Pregunté algo que estuviera prohibido? Mira, me enteré de Narin y Varane y me repuse. Perdí a mi esposo dos veces. ¿Qué más podría lastimarme? Dímelo, ¿qué tiene que ver el bebé? Aisei. No me hagas decir lo que no quieres oír. Aisei. 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 ¿Cuál es tu problema conmigo? Aisei. Dilo ya. Como si tú no lo supieras, hermana. ¿Sabes qué día me alegré que mis padres estuvieran muertos? El día que supe de tu bebé. Así mi mamá no podría ver lo que nos pasaba. Trato de olvidar con todas mis fuerzas. Pero todo el mundo me lo recuerda. Varane me dijo muchas cosas por decírselo a alguien en la escuela. ¿Por qué? Porque la hermana de Aisei es una. Dilo, Aisei. ¡Dilo! Di que tu hermana es una cualquiera. ¿Por qué no decirlo? He tratado de olvidar, de dejar todo atrás, pero no lo he logrado. Y eso es por tu culpa. Me mandan a la escuela y nos dan dinero para ser perdonados por sus pecados y limpiar sus conciencias. No buscan más que limpiar lo que Kendall nos hizo. ¿Cuánto dinero nos limpiará, hermana? Ay, sé. ¿Me limpiaré con el dinero que gane como abogada? ¿Será suficiente para que la gente olvide que mi hermana es una cualquiera? ¡Hermana! Solo dijo la verdad. ¡Hermana! Solo dijo la verdad. Ya no puedo soportarlo más. Ya no puedo. ¿No me dirás nada? ¿Vas a mentirme mirándome a los ojos? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿A Kendall? Varane, ahora sal. Necesito que recorras toda la fábrica. Míralos a todos y que todos te vean. Que sepan que están vigilados. Debes infundirles miedo, ¿entendiste? Tú eres el jefe. Vete, muchacho. ¿Ya regresó Kasim? No, señor. Y aún no se reporta. No, señor. ¿Quién hizo todo esto? ¡Señor Osman! ¡Señor Osman! Diga, señora. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Estuvo aquí una mujer. Se veía muy triste y estuvo llorando. Así que la dejé, y cuando regresé, ya todo estaba en las condiciones que ve. ¿Y quién era esa mujer? ¿Qué hacía en la tumba de mi padre? No lo sé. Era la primera vez que la veía. Como ves, el asunto es muy delicado y más complejo de lo que pensabas. Cuida tus pasos. Piensa cada uno. No me importa lo que vaya a suceder. Responderé por lo que me toca. Lo demás no es asunto mío. ¡Tranquilo! No puedes esconderte. Está bien, te entiendo. Pero no es justo que trates así a tu padre. Para mí no es mi padre. No lo llames así. Para mí solo es la persona con quien vivo. Ya basta, señorita Denise. Enójate cuanto quieras. Es más, hasta puedes odiarlo. Pero él es tu padre. ¿Qué sucede? Venías corriendo, ¿no es cierto? Tienes miedo de que descubra lo que ocultas, ¿verdad? No veas a Firat. No ha dicho una sola palabra. Y claro, entiendo que te protege. Al continuar callado. Madre. ¿Tú sabes quién es esa mujer? Madre. No, no. Cambia esa actitud. Si ya estás aquí ¿por qué no empiezas a estudiar algo? Momento. ¿Por qué crees que me voy a quedar? Of Denise, ¿y a dónde piensas ir? Eso ya lo tengo decidido. Solo necesito algo de tiempo. Lo que deberías de hacer es ir a la escuela. Uff. Eres tan aburrido, Zerdar. Hola, chicos. Me parece que están teniendo una plática muy importante. Hola, Ada. ¿Por qué no me ayudas a convencer a Denise de que vaya a la escuela? No me voy a quedar mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer, Denise? Creo que volverá a Izmir, ¿no? Jamás. ¿Y? ¿Te quedarás todo el día en casa? No, estaré molestándote día y noche. Uf, mira, me voy. Adiós. Los dejo platicar, ¿sí? Denise, ¿a dónde vas? Uf. Ada, no sé qué hacer. Ni mi hermano ni yo podemos con ella. ¿Qué le sucede? Está enojada con mi hermano. Piensa que él fue quien la abandonó. Ya veo. Eso me parece muy familiar. No te preocupes, yo hablo con ella. ¿Hola? Zardar, ¿se encuentran bien? Sí, hermano. Ada está aquí. Ya sabes, las chicas entienden entre ellas. No te preocupes. Te digo que solo necesita tiempo. Está bien. Cualquier cosa me hable. Está bien, no te preocupes. ¿Esto querías, Narin? Firat. Mira, callé por ti. Y también por Varane. Con esta mentira, le he destrozado el corazón, Hebru. Cuando no tiene ninguna culpa. ¿Eso querías, Narin? Tengo cosas que hacer. Si viniste hasta acá corriendo para saber qué le dije, quédate tranquila que no le dije nada. Ahora vete. Hermano. Que te vayas, Narin. Que te vayas, Narin. ¡Marin! No te vayas, Narin. Muy bien. No te vayas. No te vayas. No te vayas. En Alfetti todas las chicas son así de guapas Son turistas No importa que lo sean Me gustan las turistas Saludemos ¿Hablas inglés? Claro, me doy a entender Anda, vamos Vamos Quieres irte de aquí, ¿no es cierto? Créeme, yo también quiero lo mismo Te entiendo perfectamente No lo creo Hola, C-Bit Girls Hola Te dije que sabían inglés ¿Ves cómo me contestó? Estaba seguro de que eran turistas ¿Y de dónde son? No, digo ¿Dónde están de aquí? England ¿Qué les dijiste? Pregunté de dónde eran Ah, la de ahí es la que me gusta Nice fee Nice smile Big smile Escúchenme muy bien, galanes de quinta ¿Por qué no se van lejos, lejos? ¡Vamos, fuera! ¡Ay, ya! ¿Qué esperan? ¡Adiós! Hablan bien español ¿Podemos tomarnos una taza de té? No, con ustedes bien en la esquina Pero gracias por participar No hagan sombra ¡Adiós! ¡Bye! ¡Les dije que era inglesa! ¿Viste su cara? ¡Que podemos tomar un té! ¡Sí, claro! ¿Y a ustedes qué les pasa? Nunca me había reído tanto Y yo Y oye, Zerdar ¿Y si los tres vamos y nos tomamos un té? ¿Y las besas por qué son? Nada ¿Qué pasa, Narin? ¿Vas a decirme algo? ¿O continuarás callada? ¿Qué pasa, Firat? Ebru, por favor. ¿Por favor qué, Firat? Solo busco una respuesta para mi pregunta. Está muy claro que se trata de Narin. En fin, ya no te molestaré más, ¿está bien? Debes estar cansado de mí. A partir de ahora no esperaré nada de ti, no te preocupes. De verdad agradezco lo que hiciste por mí, Firat. Ebru... En serio, muchas gracias, Firat. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!